Tres delincuentes fueron reducidos en flagrancia cuando intentaron asaltar una farmacia en San Martín de Porres. Los asaltantes llegaron hasta el cruce de la avenida Carlos Izaguirre con calle Casuarinas y con arma de fuego amenazaron a la trabajadora del lugar. Tren limón norte, señor. Tren limón norte. El de cabello rojo ingresó en ese momento a apuntarme, que le entregue la llave y yo, como estaba nerviosa, le he entregado la llave y todas ellas han ingresado adentro, me cogieron la parte del cabello así y que les entregue la llave, que les entregue el dinero y bueno, yo les he entregado todo lo que ellos me han dicho. La víctima atinó a activar la alarma que alertó al vecindario. Instantes después, agentes de la brigada especial contra el crimen de Lima Norte llegaron rápidamente al lugar para frustrar el asalto. Ingresan en forma amenazante usando el arma de fuego, esta es la que ustedes pueden ver, un arma que va a ser sometida a pericia, pero es un arma que obviamente le sigue, que arriba de 9 milímetros para ver, un revólver, en la cual ustedes ingresan, bajan la parte de la puerta para poder ellos tener el control más exacto de todo el dominio de acá, de esta farmacia. Los tres delincuentes de nacionalidad venezolana fueron reducidos por los agentes de la policía. Este negocio ha sido objeto de la delincuencia anteriormente. Bueno, eso es un poco insegura porque ya dos veces anteriores han tratado de lo mismo, de robar acá. Fue el año pasado. La primera vez rompieron ahí el vidrio y también les capturaron pues. Y después a la siguiente vez también igual les han capturado. En este sector, los vecinos manifiestan que existe poca seguridad para ellos debido a los constantes asaltos. Más que nada roban celulares bastante. Bueno, ya que salen aquí ya con miedo y con mucho cuidado porque en algún momento te pueden asaltar pues. Que haya, este, más patrullaje más que todo, ¿no? Que haya policías, serenazgos, ¿por qué no? A veces las casetas están vacías también, pero hay uno en Bertelo, su caseta están vacías. Los delincuentes serán puestos a disposición de la de PINCRI de San Martín de Porres para las investigaciones correspondientes.